Quiero compartir lo que pude encontrar Algo maravilloso que me transformó Me dio paz, alegría y felicidad Y también esperanza de vida eterna Quiero hablar de mi Jesús Él da consuelo en tribulación Él da alegría sin tristeza La fortaleza en la tentación En la esperanza de la humanidad Cuando entra amor al Cristo en el corazón Comienza el nacimiento que Jesús habló Es un ser que comienza a caminar Por el lindo sendero del Salvador Esto es regeneración Él da consuelo en tribulación Él da alegría sin tristeza La fortaleza en la tentación Y es la esperanza de la humanidad En este momento Él da consuelo en tribulación Él da alegría sin tristeza La fortaleza en la tentación Es la esperanza de la humanidad Él da consuelo en tribulación Él da alegría sin tristeza La fortaleza en la tentación Es la esperanza de la humanidad Él da consuelo en tribulación Él da consuelo en tribulación Él da alegría sin tristeza La fortaleza en la tentación La fortaleza en tribulación Es la esperanza de la humanidad Era un camino enterrante Él me gustaba Me gustaba una verdad Sin conseguirla caminaba Pero un día miró hacia el cielo y sintió en su corazón el deseo de buscar al salvador. Ese caminante errante era yo, era yo, que perdida me encontraba y pecado, pero un día alguien me habló de un Jesús que vivía y yo sin dudarlo le acepté en mi corazón. Música Era yo, era yo, que perdida me encontraba y pecado. Música Pero un día alguien me habló de un Jesús que vivía y yo sin dudarlo le acepté en mi corazón. Música Ya no soy errante porque vivo en Cristo Jesús Gracias tú y adiós que me salvó Ya no soy errante porque vivo en Cristo Jesús Gracias tú y adiós que me salvó Gracias Cristo Jesús murió por ti Música Su sangre él derramó Ni un lamento hubo en sus labios Por amor a ti Música Despierta, despiértate tú que duermes Música Y Cristo te alumbrará Y Cristo te alumbrará Cristo viene pronto, prepárate необходимо Popó No llevará No llevará No llevará No llevará Que será de ti si tú duermes ¿Qué será? Y esperoar Despiértate 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 Te quedarás y si tú despiertas con él te irás y te gozarás y con él te irás. Si tú pones tu corazón en Cristo, confía en él, prepárate. Si, una vez tú le recibiste, ¿por qué le rechazas ahora? Es contigo que hablo, tú que me estás escuchando, ¿es que acaso te atraen mucho las cosas del mundo? Pero recuerda, la Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cristo viene pronto, prepárate, prepárate. Cristo viene pronto, nos llevarás, nos llevarás. ¿Qué será de ti si tú duermes? ¿Qué será? Despiértate, 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 despiértate. Despiértate, despiértate. ¿Qué será? Despiértate, 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 despiértate. ¡Adiós! Jesús, ese pesado madero, donde el huevo le clavaron, manos y pies traspasaron, para aumentar su dolor. Pero Jesús soportó, para demostrar su amor. Vení, vení, la masa tan parir, la mamá trambó al Padre. En el cielo, que quiere decir, Dios mío, Dios mío, porque le antes han parado, oh Padre. Más al Padre Jesús clamó, para que los perdonaran, porque ellos no sabían que Él era el Hijo de Dios. Y me agredieronle a beber, cuando mi Cristo tuvo sed. Pero luego suspiró, con su mano es. ¡Gracias! 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 ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Oh, Padre Una tarde en la playa Mirando ponerse el sol Admirando que ve La grandeza de Dios El que creó a los hombres Y este mundo les dio Por sus obras creí en Él Pero me pregunté ¿Dónde, dónde está Dios? Sé que todo lo ha hecho Él Pero dónde, dónde está Él Yo no lo sé ¿Dónde, dónde está Dios? Sé que todo lo ha hecho Él Pero dónde, dónde está Él Yo no lo sé? Y comencé a buscar a los hombres que hablaban de Él Está aquí, está allá Miré, pero no lo vi Entonces tristemente a la playa Regresé Regresé Vi un niño jugar En la arena Y me acerqué ¿Dónde, dónde, dónde está Dios? Sé que todo lo ha hecho Él Pero dónde, 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 dónde está Él Yo no lo sé ¿Dónde, dónde está Dios? Sé que todo lo ha hecho Él Pero dónde, dónde está Él Yo no lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé El niño sonriendo Me dijo Yo lo encontré Vive dentro de mí Desde que en Él creí Y allí mismo en la arena Un largo rato lloré Destruyendo, destruyendo mi yo Hasta que nació Él Hoy Dios vive dentro de mí Sé que vive dentro de mí Desde que como el niño aquel En Él creí Hoy Dios vive dentro de mí Sé que vive dentro de mí Desde que como el niño aquel En Él creí El niño sonriendo Me dijo Yo lo encontré Vive dentro de mí Desde que en Él creí Y allí mismo en la arena Y allí mismo en la arena Un largo rato lloré Destruyendo mi yo Hasta que nació Él Hoy Dios vive dentro de mí Sé que vive dentro de mí Desde que como el niño aquel En Él creí Hoy Dios vive dentro de mí Sé que vive dentro de mí Desde que como el niño aquel En Él creí Voy a contar algo de una historia Que mi vida transformó Quizás tú la sepas por información Y la guardes en tu mente Sin otra intención Más quiero decirte Que en una ocasión Esa misma historia Mi alma tocó Cuando comprendí Que hay esperanza Para todo aquel que cree En Él salvado La historia comienza Con el nacimiento De un niño en Belén El cual vino al mundo Para demostrar El amor inmenso del Creador Pero da tristeza El poder contemplar El desprecio que El pueblo le dio Siendo este el único Hijo de Dios Y que vino al mundo A dar salvación Cuando en la cruz Murió por mí Pero luego Resucitó Y está aquí Yo quisiera Que tú puedas Comprender Y sentir Esa felicidad Que en Jesús Yo pude encontrar Y que me hace cantar Y cuenta la historia Que en cierto lugar Jesús A un hombre Le dijo Yo soy el camino La verdad La vida Nadie viene al Padre Si no es por mí En ese momento Hacer del camino Y mi vida Un rumbo Nuevo tomó Y en este trayecto Me encuentro Y en línea Esperando el regreso De mi Salvador Cuando el amor Mostró Mi Señor Cuando en la cruz Murió por mí Pero luego Resucitó Y está aquí Yo quisiera Que tú puedas Comprender Y sentir Esa felicidad Que en Jesús Yo pude encontrar Y que me hace cantar Pues con su venida Pues con su venida Culmina también Esta historia Tan hermosa Que el hombre No ha oído Ni quiere oír Sin embargo Hay esperanza Si puede creer Y entonces Unidos Podremos cantar Y decirle A las personas Que Cristo Que en Cristo es la vida La luz de los hombres Que brillará siempre Por la eternidad Cuán gran amor Mostró Mi Señor Cuando en la cruz Murió por mí, pero luego resucitó y está aquí. Yo quisiera que tú puedas comprender, sentir esa felicidad. Que Jesús yo pude encontrar y que te hagas encantar. El sol ya se está escondiendo, se acaba ya la jornada. El guía va peleciendo, dando a la noche la entrada. Dejad la pereza y sueño, y alzad la frente derecha Porque pronto vendrá el dueño, para buscar la cosecha Y si no salga durmiendo, ¿qué fruto podrá encontrar? Nuestro testimonio viento, se tendrá que avergonzar Tengo que estar preparados, con sincera voluntad Teniendo todo ordenado, para la eternidad Porque hoy pudiera ser, el final de nuestra vida Entonces, ¿qué podrá hacer, el alma que está dormida? Hay que esforzarse y luchar, para obtener la victoria No debemos desmayar, el gozo habrá y en la gloria La luz del sol ya declina, se tiene que aprovechar El tiempo que se termina, alerta pues se a sembrar Tengo que estar preparados, con sincera voluntad Teniendo todo ordenado, para la eternidad Tengo que estar preparados, con sincera voluntad Tengo que estar preparados, con sincera voluntad Porque hoy pudiera ser, el final de nuestra vida Entonces, ¿qué podrá hacer el alma que está dormida? Hay que esforzarse y luchar para obtener la victoria No debemos desmayar, que por sobra hay en la gloria La luz del sol ya desvila, se tiene que aprovechar El tiempo que se termina, alerta pues y a sembrar Temos de estar preparados, con sincera voluntad Teniendo todo ordenado, para la eternidad Temos de estar preparados, con sincera voluntad Teniendo todo ordenado, para la eternidad La la la... La la la... Me preguntan mis amigos, porque siempre estoy contento Y yo cuando más lo digo, mi gozo más se acrecienta Y aunque no me sé explicar, tan bien como yo quisiera Te proclamo la verdad, de la forma más... Más sincera Que es mi buen Dios el que quiso, darme la santa alegría Que es mi vida un paraíso, en su santa compañía No hay motivos de dolor, ni de vivir amargado Y no es que falte el dolor, pero es que Él está... Fuera de Cristo, existe tristeza Fuera de Cristo, existe tristeza Melodía El que quiere estar gozoso, busca al Señor cada día Y así cantará conmigo, esta alegre... Melodía Conmigo 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 Me preguntan mis amigos, porque siempre estoy contento Y yo cuando más lo digo, mi gozoma se acrecienta Y aunque no me se explica, tan bien como yo quisiera Le proclamo la verdad, de la forma más, más sincera Que es vivo en Dios el que quiso, darme la santa alegría Y es mi vida un paraíso, en su santa compañía No hay motivos de dolor, ni de vivir amargado Y no es que falte el dolor, pero es que Él está a mi lado Fuera de Cristo existe tristeza Más conmigo, Señor